Vamos a tomar un caso puntual sobre Venezuela y en realidad es la mejor manera de ejemplificar porque es el país donde en este momento ocurren crímenes de lesa humanidad de acuerdo a los informes de Naciones Unidas, de acuerdo a las enuncias formuladas por el informe de la Secretaría General de la OEA y el panel de expertos independientes, la violación sistemática de derechos humanos y obviamente tenemos que aterrizar eso conceptualmente, qué significa el proceso de responsabilidad de proteger, porque es un proceso, no es algo que se pase, no es la primera movida, la última, digamos, o sea, no es algo que simplemente se va directamente, como algunos señalan o malintencionadamente quieren interpretar de que se comienza directamente por la intervención, por una intervención militar. Al contrario, responsabilidad de proteger implica prácticamente todo el proceso que se ha hecho con Venezuela y que se ha venido haciendo, implica desde la presentación de informes que tienen que ver con la constatación de los hechos a los que referimos, o sea, en este caso crímenes de lesa humanidad, en otros casos obviamente han sido los casos de genocidio, las gestiones diplomáticas para evitar esto, las misiones que se realizan a los efectos de tener esto, los procesos políticos y diplomáticos, o sea, incluso los de diálogo fallido, prácticamente cada resolución que ha aprobado el Consejo Permanente al respecto, la deslegitimación de la dictadura venezolana, todos estos son elementos de la responsabilidad de proteger, que tienen sus componentes esencialmente políticos y diplomáticos, y tienen que ver con, obviamente, un proceso de presión incremental para detener esos crímenes de lesa humanidad y para llegar a soluciones que permitan restablecer los derechos de la gente y proteger a la gente. El principio es cuando uno constata la situación de crisis humanitaria, la situación de crímenes de lesa humanidad en el país, y al constatar esto, obviamente, que la primera acción es pedirle al Estado la protección de sus nacionales. Cuando esto no se da, continúan los apropellos que significan los crímenes de lesa humanidad o la disfuncionalidad y de la politización de los instrumentos de solución humanitaria para el país, entonces, obviamente, se siguen a las etapas siguientes. O sea, que podemos decir que lo que ha hecho la OEA en todo este tiempo ha estado vinculado de una manera clara a la responsabilidad de proteger, y tiene mucho que ver con eso nuestra actuación. O sea, cada proceso negociador que se ha abierto, cada resolución que se ha aprobado, cada denuncia que se ha formulado, cada informe que se ha presentado, tienen que ver con responsabilidad. ¡Gracias!